Todos los niños, niñas y adolescentes de México tienen los mismos derechos y todos nosotros somos responsables de garantizar que se cumplan, sin importar donde haya nacido. La lengua que hablen o los recursos que tengan, todos merecen ser tratados con equidad. Por eso, desde UNICEF estamos impulsando la iniciativa 10 puntos por la infancia en conjunto con la red de los derechos de la infancia en México. Esta estrategia está integrada por 10 medidas urgentes que generan el cambio necesario para la niñez. La primera de estas medidas se centra en garantizar la protección integral de los derechos de la infancia. Y este punto es clave, porque en México contamos con la ley general ya armonizada en los 32 estados y con un sistema de protección nacional para hacer cumplir todos sus derechos. Y esto representa un enorme avance para el país. Por ejemplo, la garantía del registro de nacimiento, que ha logrado ya una reforma constitucional y que es un documento que va a permitir como una llave acceder a otros derechos, como la educación o la salud. Otro ejemplo es la generación de acciones para prevenir y atender la violencia, un tema aún pendiente en nuestro país. O prevenir la mortalidad materna e infantil y especialmente el embarazo adolescente, que sigue sin duda siendo una preocupación para todas y todos. También buscamos lograr la inclusión educativa para muchos de los niños y niñas que se quedan sin acceso a este derecho. Sigamos sumando esfuerzos. Únete a 10 por la infancia. 10 medidas estratégicas para avanzar juntos en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia en México.